¡Suscríbete al canal! Aquí ya tengo al dragón presagio de carmesí, es un dragón que me gustó, ya lo conseguí y bueno ya tengo 18 telesmanes y me voy por el siguiente dragón que sería el dragón azul florescente, ¿no? que sería florescente, pero bueno eso no es lo importante, lo importante sobre todo es el nuevo evento que acaba de salir justamente el día de hoy que es el evento de castillo, este evento que para mi parecer está muy bien porque trae un dragón crono, que en esta ocasión vendría a ser el dragón crono Apep, que es un dragón muy pero muy bonito, ¿eh? y me gusta pues bueno que esté aquí y tenemos la posibilidad de conseguirlo aquí en este evento de castillo, espero que no esté complicado ni difícil obviamente de conseguir a este dragón o avanzar en este evento. Bueno, ¿cómo vamos? en este evento divino pues me ha ido más o menos, no ha ido tan bien que digamos, pero de crono, bueno de crono set solo tengo 17 piezas, pero del dragón crono, del dragón crono, digo del dragón Erlanchen le he podido conseguir dos veces, ya lo tengo a este dragón creo incluso lo eclosioné por aquí porque me salió en dos ocasiones dos cartas por 40 y ahí ya está. Aquí tenemos a Erlanchen, aún todavía no lo subo de nivel y aquí en mi inventario si no me equivoco creo que tengo otro más, ha de estar, ajá, ahí tengo a otro Erlanchen, así que estamos bien. Ya no creo que seguiré jugando más este evento divino porque bueno, sí el dragón crono, crono set está un poco complicado para que te salga una carta por 300 pero igual, al menos ya tengo a uno nuevo que sería Erlanchen que es un dragón que, bueno que era muy difícil en su tiempo de conseguirlo, ¿no? Y miren, así que hasta ahí lo vamos a dejar, creo que ya no voy a seguir jugando más, pero lo que sí voy a jugar es obviamente el evento de castillo porque aquí tenemos posibilidad para poder conseguir a este dragoncito, el dragón crono Apple, además son 25 piezas lo cual está muy... A ver, vamos a entrar al nivel 1 en donde podemos conseguir, bueno, en el primer nivel 1 donde solo tenemos dos posibles cofres, en uno está la carta y en el otro está la llave, ¿no? para avanzar al siguiente nivel. Así que bueno, de ley vamos a tener que abrir esos dos cofres porque a pesar de eso no vamos a saber. A ver, vamos a enfrentar a Nubis con Osiris, vamos a ir a hacerle un ataque, ahí también Osiris hace otro ataque y a Nubis con esto lo mata de manera fácil, ¿eh? Muy bien. Ahí está. Y ahora vamos a ver, vamos a ir por el primer cofre que está aquí enfrente. Espero que no sea tan caro, ¿eh? En serio avanzar. Y bueno, acá tenemos la primera pieza del dragón crono a Pep. Así que como les dije, era obvio que íbamos a tener que abrir sí o sí los dos cofres. Ahora sí, vamos a ir por aquí y vamos a iniciar. Espérense que voy a cambiar. Vamos a cambiar... ya sé aquí. Vamos a poner a este. A mi dragóncito de Ignis Faber que ya está a nivel máximo. Listo, ahí está, rápido, no más mate a este dragón, ¿eh? Y con esto abrimos el segundo cofre donde estaría la llavecita y podríamos avanzar, ajá, al segundo nivel. Ahí está, reclamamos estos cinco. Ahora avanzamos al segundo nivel que este es un poquito más grande y nuevamente nos vamos a volver a enfrentar con crono o Osiris. Ojo. Y miren, está muy bonito, ¿eh? Esto es como una tumba subterránea. Aunque está en el espacio, obviamente. Pero es como una tumba subterránea, ¿no? Obviamente faraónica. Muy, pero muy bonito. Me gusta, ¿eh? Miren los detalles que le han puesto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar con este dragón. Lo vamos a poder matar fácilmente. Tiene el grabado de renacer. Así que, bueno. Con Freyja ya lo acabamos. Y ahora sí. A ver, ahora por dónde irnos primero, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a irnos por aquí que se ve que está un poquito más barato, entre comillas. Aunque no creo que por aquí me vaya a salir la llave, ¿eh? Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cómo vaya a ser? Y bueno, aquí creo que los cofre ya van a costar algo de... Si no me equivoco. Ay. Vamos a darle en atacar. Algo de 200... De 200 piedras. De 200 piedras. A ver. Y aquí también vamos a hablar con esto de una sola vez. Ya sabía que lo iba a matar fácil. Ahora sí. A ver, vamos a abrir a 250. Vamos a abrir este primer cofre del nivel 2. Y... No. Nos sale otra carta más. Entonces... Podríamos irnos de este lado, aunque no creo que nos alcance. A ver. No, ya no nos va a alcanzar, ¿eh? Ah, no. Bueno, un poquito más. Y ya no. Hasta ahí nada más nos va a alcanzar. Ya no tenemos más... ¿Cómo se llama eso? Ya no tenemos más... Zafiros. Ya no tenemos más zafiros. Así que, bueno. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bueno, ya hemos avanzado ya al nivel 2. Que, bueno. Está recién iniciando este evento. Así que tenemos 9 días. Y 18 horas para poder terminar con este eventito. Así que, bueno. Hasta aquí lo vamos a dejar. Nos veremos hasta un próximo video. Espero que encontremos algo nuevo. Algo bondadoso. No se olviden de comprar acá en Michillo. Que acá hay pases. Y también pases, obviamente, más baratos, ¿no? Pero, bueno. Hasta ahí lo vamos a dejar. Nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.